Ella llegó solita, eh Nadie la andaba esperando, se inventó una cita, eh Cuidado si la estás mirando, puede que te derritas Es una mamacita Y sabe lo que quiere y lo que no quiere La señorita esta vez No, no necesita que le compren trago No, no quiere a nadie pa' darle hasta abajo Ella baila solita, ojitos cerrados Pa' olvidar el pasado Porque ella cambió Le dolió, le dolió y le dolió Hasta que lo entendió Porque se cansó Lo dejó, lo dejó, lo dejó El novio se jodió, ni regalado le interesa La tiene clara la princesa Le han partido el corazón, se cansó de tanto cabrón Que le echara tanto cuento pa' quitarle el pantalón Y su novio, ahora ex novio, no vio su valor No lo vio, no, 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 no El que no valora no se lo merece Él la cagó tantas veces que a veces Todos los días eran viernes tres Porque ella cambió Le dolió, le dolió y le dolió Hasta que lo entendió Oh, 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 yeah Porque se cansó Oh, 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 oh Lo dejó, lo dejó, lo dejó El novio se jodió Ni regalado le interesa No tiene clara la princesa No, no necesitas que le compren trago No, no quiere a nadie pa' darle hasta abajo Y hay algo que no te había contado Ella soy yo en el pasado Porque ella cambió Le dolió, le dolió y le dolió hasta que lo entendió Se merece algo mejor Porque se cansó Lo dejó, lo dejó, lo dejó, el novio se fodió Ni regalado le interesa, la tiene clara la princesa La pity, la pity saien Que te lo digo yo Se merece algo mejor